Un buen día Jesús encontré, me invitó en su senda a seguir, para darle la paz a mi ser y su reino que no tiene fin. No es tan fácil seguirle, pensé, renunciar al mundo difícil, lo vi. Su mirada hacia mí yo encontré, y algo extraño en mis sellos sentí. Cápeame Señor, dije yo, sácalo del rencor que hay en mí. Que sienta por todos, amor, para que siempre te pueda decir. Oh Jesús, oh Señor, oh mi Rey, solamente a ti quiero ir. Pero ve como estoy de tu Rey, y contigo hacia el cielo unir. Un buen día Jesús encontré, me invitó en su senda a seguir, para darle la paz a mi ser y su reino que no tiene fin. ¡Gracias!